¿Dónde están los boricuas? Boricua Salud para mis colombianos, dímelo parcero Ecuador, Venezuela, Salvador, Honduras, México República Dominicana En cuestión de minutos llega el Majinbe, Anthony Santos Los que están bebiendo conmigo, salud, salud, salud Está confirmado, Daddy Yankee, Don Omar, Big Bull, Prince Royce Sigo, Héctor Acosta del Torino, Omega Tengo que llevarlo, obligado, tengo que llevarlo Los hermanos Rosario y el cujito, Toño Rosario, la dinastía Rosario ¿Quién más? Sigo Luis Enrique, yo no sé mañana Víctor Manuel en la salsa también De Colombia, Jorge Celedón Y todavía me faltan tres Uno que viene esta noche aquí para la tarima Que le voy a pedir Le voy a pedir el favor esta noche a ver si puede venir Otro que se llama Luis Villandel Y Aventura, porque si Aventura no va para el concierto mío Voy a buscar a Anthony Romeo Santos Y le voy a dar dos golpes Así que espero que el miércoles 13 de abril Ustedes estén conmigo Celebrando los 10 años que llevo en la mega En el Madison Square Garden Bueno, ahora vamos a lo que vinimos Esta noche estamos celebrando el fin de semana de independencia dominicana Como te dije anteriormente Felicidades a todo el pueblo quisqueyano Celebrando 167 años de independencia Y viene la máxima Ella quiere cuarto Ella quiere cuarto Ella quiere cuarto 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 Ella quiere cuarto Hoy se ve Tire